La Guardia Civil rescata a un barranquista tras sufrir un accidente en Cazorla, Jaén. Han intervenido componentes del GREIM y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. La Guardia Civil rescató el pasado día 3 a un vecino de Almanza, Albacete, de 31 años de edad, tras sufrir un accidente cuando se encontraba realizando la actividad deportiva de barranquismo en el río Guadalquivir, concretamente en el paraje conocido como Cerrada de Utrero en Cazorla, Jaén. El lugar donde se produjo el accidente tiene el acceso muy complicado por lo que se tuvo que activar el helicóptero del cuerpo con dotación de componentes del Grupo de Montaña de la Guardia Civil. Una vez en el lugar del accidente tras realizar numerosas maniobras de extrema dificultad, los agentes inmovilizaron al herido en una camilla portátil y lo evacuaron en el helicóptero del cuerpo hasta otro de Urgencias 061, el cual lo desplazó al Hospital de Baza, Granada. Gracias. 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 Gracias.